Aquí pues la aplicación es muy sencilla, es hacer la limpieza de la cavidad con la técnica que tú prefieras, remoción total, remoción selectiva, pieza de alta velocidad. La verdad es que si son niños yo me voy más por hacerlo con una cucharilla con filo. Se elimina siempre la dentina infectada o la dentina contaminada, esta que ya no tiene potencial de recuperación. Podemos quedarnos hasta un estadio de dentina afectada en el piso, por ejemplo, y ahí ya vamos a colocar lo que sería el paso uno. Que el paso uno, pues una gota de verdad es suficiente. En cuanto tú ves que la esponjita del brush se moja, con eso vamos a brotarlo durante un minuto en la zona a tratar e inmediatamente vamos a colocar el paso dos, que es el yoduro de potasio. De preferencia cuando colocamos el paso uno, quitar la luz de la unidad, porque lo que les comento que es fotosensible, entonces hay que quitar la luz y en inmediato colocamos dos gotas del paso dos. Por eso es que la botella del paso dos es más grande que la del paso uno. Igual se va a frotar. Es muy común que entre más activa está la lesión, se ve que se forma como una pastita blanca. Conforme vamos frotando, se hace transparente. El segundo paso, aquí está la clave, porque algunos doctores decían, no, es que yo le apliqué el paso dos y de todas maneras se me manchó la resina. Es muy importante que el paso dos lo apliques no solo en la base, por ejemplo, en el piso de la cavidad, sino en las paredes y alrededor, en la parte oclusal. ¿Por qué? Porque a veces llegamos a salpicar sin querer con el paso uno y a la hora que potopuras la resina, la plata se activa y ya nos manchó la restauración. Entonces, por eso es que el producto trae el doble para que tú lo pongas con confianza en todas las paredes, en la parte oclusal y no tengamos este problema. ¿Y cuánto tienes que esperar entre el paso uno y el paso dos? Es inmediato. Ok. No hay que esperar. Solamente se brota un minuto y de inmediato colocamos el paso dos. ¿Y ya con el paso dos se puede aplicar luego la resina? La resina, sí. Nada más se enjuaga y ya se procede a hacer el protocolo de adhesión. Ok, ok. Sí. ¿Ya en cápsulas no existe o sí? Sí, todavía lo pueden encontrar en el mercado. Ahorita estamos debatiendo o viendo cómo va a estar, a qué presentación se van a inclinar más los doctores. Pero sí, todavía pueden encontrar, vamos a tener un tiempo más las cápsulas. Las cápsulas yo creo que facilitan mucho la dosificación. Sobre todo en las universidades prefieren las cápsulas para tener más control con los estudiantes, con las porciones, el almacén. Pero para los consultorios sí los doctores prefieren los goteros porque, por ejemplo, un dúo de cápsulas rinde para cinco superficies. Entonces decían, es que si yo solo quiero tratar uno o dos dientes, pues ¿qué le hago a lo que me queda? Y no lo podías guardar porque por la plata se cristaliza y es usarlo al momento. Entonces, pues sí se veía como un desperdicio del producto. Pero pues ya con los goteros ya vas dosificando únicamente lo que tú necesitas. Y en las cápsulas y a fuerza tienes que meter el microbrush. Ajá. Y en las goteros puedes ponerlo en un Dappen. Ajá. Sí, puedes, este, aproximadamente una botella de Rivestar de 1.1 mililitros rinde para 30 gotas. Y cada gota puede tratar de cuatro hasta cinco superficies sin ningún problema. Ok. Entonces sí te puede ajustar hasta para 150 superficies. Y me decía, ¿qué las cápsulas se tienen que refrigerar? Sí, sí, las cápsulas tenían que estar refrigeradas sí o sí por ese sello que tienen de color gris. Como que si permanecen mucho tiempo en el calor, a veces el sellito se reventaba. Y de hecho nos llegó a pasar que llegaba pedido de Australia, México y llegaban cápsulas reventadas por el traslado. Entonces era muy complicado. Y ahora con los goteros no tenemos ese problema por el almacén. Ya con que esté como todos los materiales dentales a menos de 25 grados centígrados, perfectamente se puede mantener. Ok, hasta puede usarlo alguien en temperaturas muy calientes, como en Chihuahua. Sí, sí, sí. Por mí. Al almacenarlo de preferencia en el lugar más fresco. Pero si sí, normalmente tenemos una temperatura mayor a 25 grados, pues sí mejor refrigerarlo. Aunque sean las botellas. No, pero sí, por ejemplo, en Ciudad de México, aquí en Guadalajara, lugares donde no hace tanto calor. Lo podemos tener en los cajones. Lo podemos tener afuera. Ajá, sin ningún problema. Súper bien. Entonces sí facilita mucho. La recomendación también es al dosificarlo, podemos ponerlo en una loseta de papel, pero de papel encerado, para que no lo vaya a absorber. Porque si es papel normal, sí se absorbe un poco. Entonces nada más que sea papel encerado, ahí se puede colocar las gotitas y ya de ahí las vamos aplicando. O en un DAPEN, que destinemos unos DAPEN para la aplicación del FDF y listo. Y este es un videíto. A ver si se puede reproducir. ¿Sí lo puedes ver, doctora Pau? Sí. ¿Sí? El doctor Luis Raciel Martagón es odontopediatra y ya tiene tiempo trabajando con Rivestar. La verdad es que nos ha apoyado mucho en su retroalimentación, compartiéndonos casos. A veces también nos apoya con cursos. Entonces, miren, este sería como la aplicación del paso uno e inmediatamente paso dos. Vean cómo se hace como la pasquita blanca. Sí. Y conforme vamos frotando se hace transparente. Es poner una gota, después otra y ya lo vas extendiendo. Un minuto cada... Un minuto cada paso. Ok. Y al final lavar y secar y ya colocas tu resina o tu yonómero. Y en casos que no esté tan cavitada como en este caso, que está en surcos o está en una superficie como en cuellos, sí se puede nada más sin colocar la resina, ¿verdad? Solo dejar así, como paso uno y paso dos y no ponerle nada arriba. Ajá. Sí. Sí, sí. Mientras sea fácil de limpiar, se puede quedar así sin ningún problema. Solamente el diámino de plata. Y hay una técnica que se desarrolló en Estados Unidos, que se llama técnica SMART, que es una técnica TRA modificada con plata, que es la combinación del cariostático con un yonómero de vidrio. Incluso en Estados Unidos se ingresó primero como de sensibilizante en el 2016 y ya después se empezó a utilizar como cariostático. Pero sí, facilita mucho. Hay buena compatibilidad entre el cariostático y el yonómero de vidrio. Sobre todo se propone cubrirlo con yonómero cuando el paciente no puede venir a las reaplicaciones o cuando es una cavidad que pueda retener alimento que sea difícil de limpiar, pues sí es mejor cubrirla con algún material restaurador. Con niños, pues a lo mejor podría ser mejor opción el yonómero, que es más rápido, más tolerable con la humedad, que no requieres aislamiento con dique estrictamente, pero también se puede colocar con una resina encima sin ningún problema. O resina fluida. ¿Manda otra? O resina fluida también. O resina fluida, sí, también sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, pues tendríamos el beneficio de que ya vas a tener el efecto remineralizante, controlas las bacterias, controlas metaloproteinazas, pues sí, beneficios, ¿no? Por todos lados. Este es igual otro videito. De un lado, también es un caso del doctor Racial Martagón. De un lado aplica el plurro de amino de plata con el segundo paso de Riva Star y un yonómero de vidrio, que es Riva Like You, un yonómero fotocurable. Y del otro lado hace lo mismo, pero no le pone el paso dos para ver la diferencia en la pigmentación. Y mira, vamos a verlo rápidamente. Mira, es una lesión muy activa. Realmente lo que hace el cariostático, pues es como acelerar la inactivación, porque pues las lesiones cuando se inactivan se oscurecen. Entonces es prácticamente pues acelerar esa inactivación de la lesión. Se puede hacer una remoción selectiva cuando estamos en cavidades profundas o lesiones profundas. Por el color, pues mira, si es una lesión muy, muy activa, se va a colocar la barrera gingival, que es también la misma del blanqueamiento. Ese de ahí también la vende por separado, la pura barrera. O te digo, puedes poner vaselina, porque sí, a veces con los niños es complicado poner la barrera, entonces se puede poner vaselina, se fotocura en este caso, y se procede a la colocación del paso uno, que siempre va a ser el gris, que es el fluoruro de amino de plata. Este también, pues al 38%, que es la recomendación que da la OMS. Una gotita y se frota por un minuto. ¿Se puede usar el mismo microbrush en las diferentes cavidades? Sí. Mientras sea el mismo paciente, sí. Nada más que sea el mismo, uno para el fluoruro de amino de plata y otro para el yoduro de potasio. Fíjense que ese nada más lo va a colocar en ese diente, en el del lado derecho, como al principio se hace la pastita blanca, pero conforme lo va frotando, se hace transparente, y lo pone no solo en la lesión, sino en todo alrededor. Lo barremos en todo alrededor del diente. Lo lavamos. A veces sí se puede percibir como un sabor metálico, como me han dicho los pacientes, sabor metálico. Y se coloca el yonómero de vidrio, que en este caso es RivaliCure, que es un yonómero de alta viscosidad. Requiere este yonómero un paso de acondicionamiento. No es grabado tal cual, sino solamente cinco segundos se coloca para liberar calcio y potencializar la unión del material con el diente. Y se coloca el yonómero. No sé si tú has trabajado con estos yonómeros, doctora Pau. No, se ven prácticos, ¿no? Sí, sí, están muy prácticos. Tienen mejores propiedades que los polvo y líquido. Facilita mucho la aplicación. Ya después a lo mejor podemos hacer una breve plática de yonómeros de alta viscosidad. Sí. Este, por ejemplo, te da muy buen tiempo de trabajo para que lo puedas esculpir más a detalle, como tiene resina es más estético y sigue siendo bioactivo, ¿no? Seguimos teniendo la liberación y la recarga de los iones de flúor. Entonces ya ahí el doctor se toma más su tiempo para modelarlo. Ahora vean lo que va a pasar al fotocurarlo. En este lado que no se colocó el segundo paso, que es lo que ocurriría con cualquier otro cario estático, al colocar un material fotocurable, ¿no? Que queda manchado. La indicación terapéutica no está mal, pero pues por temas de estética es ahí luego donde no encanta tanto, pero al colocar el yoduro de potasio sí mejora mucho la estética. Ah, sí. Sobre todo en dientes anteriores, sí. Sí, sobre todo en dientes anteriores. También se puede optar por una resina más opaca y sin problema lo puede cubrir. Y esta sería como la diferencia, ¿no? Sí, hay como mucho cambio. Sí, es algo el segundo paso ayuda mucho. Sí, la verdad el segundo paso sí ayuda bastante. Y más como tú dices, ¿no? En dientes anteriores.